Sean bienvenidos hoy al calavera Enempirata que en las olas va Con su ancla oxidada y limpieza muy escasa Siempre medias empapadas y cubierta inundada Bienvenida sea la tripulación Es nuestra bandera la calavera de las que rayadas son Famosa nuestra nave es con un bacalao por mascarón Sarpe el calavera barco pirata de verdad Sarpe el calavera un brigón al navegar Je 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 eso fue oye no no Pues vos que es demasiado rápido Es nuestra bandera la calavera de las que rayadas son Famosa nuestra nave es con un bacalao por mascarón Sarpe el calavera barco pirata de verdad Sarpe el calavera un brigón al navegar No 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 No